Acabo de trasplantar, señoras y señores, pensando siempre en ustedes, niños y jóvenes, doce plantitas de Pacay, doce seres vivos, suben ahí creciendo. Así es, ¿puedo ser ya, por flores? Todos los días hace algo por el bien de la humanidad, por el bien del medio ambiente. Espero también puedan hacer ustedes, por el bien de ustedes mismos. Hasta luego, que les vaya bien.